¡Hola, mis niños, mis niñas! Bueno, lo primero quiero desearles feliz cumpleaños a Raquel, que ayer fue su cumple. Te mando un besito. Bueno, os estaréis preguntando por qué estoy vestida así. Pues porque vamos a celebrar la Feria de Dos Hermanos en casa. Por eso me he puesto mi flor, mi delantada en un área, con mis volantes. La Seño y yo hemos pensado en preparar unas actividades para poder celebrarla en casa. Yo traigo un abanico de Feria. Vamos a ver los materiales. Venga. Cartulina o cartón. Rotuladores de colores. Un rotulador negro, lápiz, tijeras y gomés de colores o pegatinas. Lo primero, cogemos el cartón o cartulina. Y vamos a hacer con el lápiz la forma de un abanico. Y luego lo repasamos con el rotulador negro. Mira, quedaría como este. Haríamos la forma así, con un triángulo. Y aquí le vamos a hacer unas onditas. Ahora, con el rotulador, lo vamos a decorar por dentro. Le vamos a hacer aquí una raya y aquí otra, para dividirlo. Y le hacemos las onditas por aquí dentro también. Así. Le podemos poner unos puntitos aquí. Ahí. Mirad, como este. Una vez que lo tengamos preparado, el abanico lo vamos a recortar. Y quedaría como este que yo tengo aquí preparado. Mirad, qué bonito queda. Ahora, lo vamos a decorar con la técnica del puntillismo, con los retuladores. Vamos a hacer lunaritos, pequeños puntitos, como si fuera lunares, de la feria. Venga, y lo hacemos como yo le digo a mis niños. Pin, 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 pin. Y lo vamos a decorar, así. Podemos decorarlo todos de diferentes colores o cada parte de un color diferente. Aquí, por ejemplo, he usado el azul. Vamos a coger ahora este, que es rojo, así. Por todos lados los puntitos. Pin, 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 pin. Ahí. A mis niños les encanta. Podemos coger el morado. Y pintamos esta parte. Así. Y ahora, en los puntitos de aquí arriba, le vamos a poner gómez de color. Este, rojo. Ahí. Le vamos a poner aquí, en este otro puntito, azul. Aquí, verde. Amarillo. Si queremos, podemos seguir la secuencia o ponerlo como queramos. Ahora, otra vez, rojo. Ahí. Azul. Verde. Ahora toca el amarillo. Y terminamos con el que empezamos, que es el rojo. Así quedaría el abanico. ¿Veis qué bonito? Por este lado, yo también lo he decorado. Y ya podemos tener nuestro abanico de feria y nos podemos dar frisquito para el calor. También podemos hacer el abanico con esta forma que os traigo aquí. Aquí he dibujado la forma parecida a una peineta y lo he decorado con muchos puntitos de color. Y luego le he puesto los bombes de colores, como he querido, por toda la zona. Y luego le he puesto un palito. Le podemos poner también una cañita. Y ya tenemos el abanico. Espero que os haya gustado mucho. Os mando un besito muy grande. Y nos vemos pronto.